Busca otro amor Que te quiera más que yo Que te ame mucho y te adore hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Saludando a toda esa raza bonita de Michoacán Directamente de Tizan, la Michoacán, México Pídele a Dios Que te case con un rico No te castigue Y te case con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho como yo Ok